ya ahí está estremeando supongo cuántas personas era por equipo cuatro o cinco son cinco no sé no sé yo tengo cuatro no entonces son cuatro quién es xenon 307 no sé él le va a preguntar a los blancos que les pasa oye deberíamos hacer de día pero no hay nadie ya espera güey sigo streameando espero que llegue más gente el agua y full oye pero agus ponte en espectador ya arreglado estoy mirando derecho o no oye voy a ver hasta qué punto lo hace porque está mirando derecho derecho los culiados hoy estamos en directo álvaro estamos en directo yo digo que mejor que pongamos música así como sin copyright para que música sin copyright con música sensor sin cobre no vamos a poner con él no porque agus ponte en espectador el país para que puedan dormir para que es y dormir una necesidad temporal bueno pues si ya encontraron charco heladas y están viendo estos que hay modos bueno hay pero no se están viendo nosotros somos famosos en el internet o por dios y ahora entiendo que sientes el youtuber que no puedes decir no puedes decir lo puedo utilizar lenguaje esto es la por estoy tan aburrido porque no se mete nadie al azul que estoy en la vista de una abeja por caja oye empezaron en minas un minuto el video en el 12 el minuto pero yo no el minuto el gran el chico está en un minuto como separado lo mejor los para no para otro pero como tengo el minuto buscando las cosas por separado pero están el minuto junto Ya le dije a los jefas de alianza que le avisaran a sus participantes que se metan, pero parece que no va a haber nada Y si no llegan, voy a ser como Pedro Bueno, a todas las personas que nos están escuchando, queridos radioescuchas, bienvenidos a la prueba de Speedrun Bienvenidos, no debes tanta importancia, bienvenidos a como me voy a echar la monografía La monografía era lo individual de alemán y el de lenguaje Y el de inglés, no, el de inglés no, el de inglés lo hice Peter, yo voy y vuelvo Y la exploración matemática Si cualquiera puede hablarle a la fraude Silvana, dele mis más sinceras disculpas Probablemente no pueda entregar mi primer capítulo completo de monografía hoy día Espero que se entiendan los motivos Bueno, tenemos un FK por acá Y el otro se me perdió, aquí está ¿Cuánta gente viene en el stream? No sé, no puedo verlo, creo Oye, oye, no dejan entrar a... Ah, el mío, ¿dónde se ve lo del... Minecraft 08, join the game, ¿quién es Minecraft 08? Oye, acá dice que no hay whitelist No, pues no hay No hay whitelist No hay whitelist Acá dice que no dejan entrar a... Acá están diciendo No puedo entrar, ¿a dónde? Al servidor Bueno, eso es mala cueva, pero no por whitelist Al chat de los azules Al chat de los... Pero, ¿por qué no lo dejan entrar? Pero por internet o por... A ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver O anda a hablar con él Sí, 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 voy ¿Cómo se llama esto? Cervet Pro ¿Quién es? Se va a rigar O sea, ese se va a Sandonio, ¿no? Sí Sí ¿Cómo? ¿Se va a rigar a jugar? No, 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 no va a jugar El... Asumo que el otro es Santi Rojas Okas... El... El Okasum 01 Sí, nos va a estar diciendo Según yo, Santi Rojas se llamaba Santi Bueno, ahora se llama Ocasum Es que... Se unió una tercera persona al server de los primeros A de los de la alianza blanca Perfecto Acá hay... Oye, Bonzo, asumo que se pusieron de acuerdo Porque todos están minando de la misma forma Pero no están como minando de directo a nada Así que... Está bien Caché que en tu casa Podría ser que los miembros de la misma alianza Estuvieran viendo el stream de nosotros En cada modo de 3 en las minas Y localicen las cosas Sí, eso es muy veroso Espera, voy a poner un timer Cada 15 minutos me cambio de server Ya Ya 15? Sí Yo pondría 10 No, 15 Ok, igual 10 Huele harto rato Y... Y esto es como Solo para... Players A ver, control panel Bueno, ya encontraron Yerro acá Layers, Whitelist La Whitelist está desactivada Sí sé Y tenemos un FK Y el de 10 está 5 Eh... Reiniciano el servidor Capitán Ponchita No, no, está ahí Si estoy acá adentro Y si lo reinicio A ver, voy a reiniciarlo No, pero ya... Buena Ya, iba a escribir tu guarda Seguro que pusiste el link bien igual Sí A ver Danzas 20-20 Rayers 4 puntos Ah, y... Eh... Ups Ya llegaron a la noche No, aquí aún no se hace de noche No No se... El premio se está haciendo de noche Se está abriendo de poco Por favor Por favor, que sirva Aquí el ataque los azul no pueden entrar Si no, ¿qué hacemos? No podemos hacer nada Pero, ¿qué les dice? Pfff Aún no lo flichearon Ah, va a ser Oye, Agus ¿Ah? Actívale de ver los corazones con tap Porfa Eh... ¿Dónde lo hago? Eh... Es con... Comandos Búscalo en internet, porfa Ya, entonces... En 15 minutos más me cambio de server ¿Para la luz de la agua? ¿Cómo era pa' sacar el... La... Ah, eh... ¿La lluvia? Sí Si Eh... Mira el WhatsApp, porfa No, pero... No, por la lluvia nomás Sin... 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 No, pero... No, pero... Bueno, ya Set Eh... No me ha llegado nada Eh... Ah, no, el Water Weather Weather El otro es para la noche Oye, oye, dice que... Necesita el permiso del creador Eso que no está con... Con White List No tiene acento Y si la prendo y la apago White List now turn on Dice... A mí me... Ansul nos dejó... El tiro Bueno, ya tienen escudo Yo voy y vuelvo a caveros Ya Oye, es que... Van a tener un problema A los cuartos pues Porque empezaron con desventaja Ya, pero contémosle el tiempo Desde que empezaron Sí, porque ellos terminaron más tarde Ya, pero... Ah, ya, 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 ya Ya, pero nada Pues puedo hacer 6 por tiempo Perdón, sé que era como el que lo hacía primero ganado No, no, porque ponte tu todo a que empezaron a las hace 10 minutos, a las 3.40 empezaron todos Los que están hasta ahora, alguien anote eso Igual, oye que raro Espera, Álvaro, tu server tiene actividad ¿Cómo actividad? Sí, harta Oye, oye, brother, como que en verdad no dejan atrás Santiago Oye, Peter, partieron a las 3.40, ¿no? Sí, 3.40, todos, todos los que tienen aquí ahora Y acá están sin whitelist, el mío está sin whitelist y no deja entrar al cuarto Entonces, como si hubiera la whitelist, quizás se buggeó o se echó a cortar algo No vos, porque es que tenis que desactivar el online mode, para que puedan entrar sin premium ¿Dónde está eso? En server properties No, no, en files Oye, uno se murió Oh, F Dice Andreves Pog Oye, está en files, ¿donde voy? Eh, a Servers Properties, esta... Oigan... Busca el cheo Servers Properties Oigan... Eh... Respawnio... Eh... Pero si no es hardcore... Banealo... Banealo... Eh... Ya... ¿Cómo respawnio? No sé... No sé... Oye, ¿dónde está el online, weón? Ojo, es que... Me dio pena... Esta... Eh... ¿Encontraste el Servers Properties? Si... Ya, eh... Hay uno... Que es como... Casi al final que dice online mode... Debería estar en True o en False... Está en False... Ya, está bien entonces... ¿Cómo que está bien si no lo deja entrar? O sea... Está bien... Deja de entrar a los no premium... Ya... ¿Por qué no pueden entrar? Pero... Dile que te mande captura del error que le sale... Ya, se está haciendo de noche aquí en nuestro server... O sea, en el server de la Alianza Blanca... Eh... Hay uno que lleva... Mitad de armadura de hierro... Los otros van pelados... Ya... Para la Alianza Roja quedan... Tres vivos... Es interesante... Y hay gente minando acá... La Alianza está minando... En una red... Santiago está escribiendo... Y no para escribir... Siento que viene... Funa... Oigan, está en dificultad fácil, como que está en easy? Es que no me deja unirme ni agregarlo. Oye, está en easy, hermano, está en easy, cabros, está en fácil, cabros. Si, si sabemos, pero como que, si sabemos, si suponía que iba a ser como difícil. Si, bueno, ibas a en hardcore. No, pero es que una cosa es la dificultad y otra cosa es el modo de juego. En creativo, survival, hardcore. No sé, en mis tiempos era fácil. Ah, pero van a dejarlo en easy y hardcore. En easy y hardcore. Oye, no sé. ¿Para que no mueran? Oye, Santiago dice que no lo deja unirme, o sea, no lo deja unirse ni agregarlo. Ah, voy a ir a buscar tortitos, si me disculpan, un segundo. No tiene sentido. Anda a conversar con él. ¿Debía estar conectado o no? ¿Puso la IP bien? No sé. No es así. No tenemos un antirrero aquí. Cada vez bajando más y más. Bueno, vengan, vengan, tenemos un antirrero aquí. Cada vez bajando más y más. ¿En qué... en esa estás ahora, Peter? Ah, en la blanca aún. A las 3... a las 4 me cambio. Ya. ¿A cuál te vas a cambiar? Al de... a la de Álvaro. A la alianza roja. No, esa roja es la mía. Ah, bueno, la de Álvaro. La... negra. Ya, eso. Bueno, voy a seguir el progreso de... del resto. Bueno, siguen en la superficie. Y aquí están... pescando al parecer. Ah, no. Necesito que Agus vuelva, porque si no no me puedo cambiar de... ¿Servió? Que el Agus no está acá. ¿Y por qué se cambió? Dijo que iba a ir. Y que me dejó a mí a cargo. Sí. No te entra ahí. No sé. Disculpa. Sí. No te entra ahí. No sé. Disculpa. Disculpa. Sí. Am fin. Ah, están hablando por el chat acá. No por Discord. Todavía. Alguien puede ver el stream para ver como va Yo estoy usando mi celular y pensé en esto Alguien Ponchita y Álvaro siguen ahí Así que quedamos solo La verdad que fueron a ayudar a Santi No sé en qué capa estoy La capa 27 Y entonces si se muere uno lo baneo, ¿cierto? Si ¿Aquí no funcionaron el hardcore? No, no dice Tenemos un minero aquí Bueno, hay alguien que sigue al parecer pescando No quieren poner cueca Eh, pueden que nos borran los videos No, tengan el groovy silenciado, así que pongan música si quieren Ah, ya Bueno, igual ya nos bajaron tres videos Bueno, tenemos alguien pescando acá Llega toda la noche Cazando animales Oye, ¿y cómo funciona en Twitch? ¿Con el song request? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pueden poner cualquier canción en Twitch ¿No hay copyright strikes o sí? No, pero no se puede guardar el video, pero no es tan universal como YouTube Oye, se semi arregló el problema O sea, se arregló el problema Ah, bueno Eh, el jugador o la jugadora No entendí bien porque al final no era Santiago Rojas Eh, pensé que era Santiago Rojas Santiago se está quitando esto Ah, ese Eba tampoco va a jugar Está jugando LOL Eh, está tratando de entrar dentro del celular Ah Ah Pero Por eso Ah, pero todo hubo sido... Alguien chido Ya, sí Sí, ahí leí No hay crossplay Solo dentro del computador No, no hay crossplay No, no, no Cinta versiones Porque eso es versión Bedrock No lleva Sí, sí Eh, entonces Y me dijo que supone que iba a participar alguien más Pero... Que juega desde el computador Pero como que no... No ha entrado Y ahí está ¿Cómo está en la otra alianza? Oye, la Agustina me pregunta ¿Quién está jugando por los segundos medios? Mándale foto Por los segundos medios está jugando... Habían cuatro Un chico... Ah Creo que de básica que se murió Así que lo volví Quien paz descanse Está jugando la Isa Chacarelli Eh... El Eduardo Lagos Y... El otro era... ¿Su nombre? Eh... Tiene como... Venja Gamer Así que no sé Algún mech Un chico de la Alianza Negra me escribió Y me dijo Que seguramente está escuchando esto Eh... Soy de la Alianza Negra ¿Cómo es eso de que una Alianza está en Easy? Y le dije no están en Easy Hay dos cosas distintas La dificultad del juego Y la dificultad de los mobs No sé si estoy en lo correcto Sí, está bien Eh... La del juego está en Hardcore Y la de los mobs están en Easy Que es igual para todos los servidores Y si estás escuchando esto Gracias por estar atento a la transmisión ¿Cuántas personas hay? ¿Uno puede ver eso? No, yo no puedo ver O sea, sí puedo ver Pero probablemente muere el pasado Ya Ya me voy a tratar de meter Desde acá Para ver con todo Es igual Por si acaso Para los oyentes del... De la Alianza Azul Que no hay nadie por ahora Sí, la Alianza Azul Sería mejor Aunque sea Que se meta una o dos personas Y que cuente como particip... Como si hubieran participado Porque si no no ganarán No ganarán puntaje Así que entre una y otra cosa Se sale mucho más a cuenta Al menos presentarse Oye, el chat El chat sigue estando desactivado Pulse ¿Era de 5 el equipo? Eh... Déjame ver la base Oh, tendría que abrir la base Eh... Creo que sí Era de 5 Pero revisa Porque a mí llegaron 4 Ojo Y ahora son 4 en el... En el equipo de la Alianza Blanca Y yo me voy a cambiar de servidor ahora Mira el de Álvaro Agustin llegó Álvaro, ¿cuál es? ¿Cuál número es el de tu server? El número 3 Ah, no, pero espera Tengo que esperar que vuelva el Agust Sí Sí Oye, eh... Chico que... Me está escribiendo por Whatsapp Que no me sé su nombre Disculpame, eh... El 678381 Eh... Sí, sí Acá yo también estoy viendo la transmisión Por si acaso No tienes que decirme con estas personas Pero gracias igual por la... Por la ayuda Hay 29 personas Hay 29 personas 29 29 29 29, bro Lo... Ya... Pues se come familia oye quiero aprovechar este espacio para felicitar a Franco Chikaraldi Negra porque sube a Platino 4 en el LoL, después de años estar sacado en el LoL gran mérito, ojo 5 creepers aquí necesito que vuelva el Agus, alguien puede llamar al Agus yo no puedo usar mi... porque estoy solo en el server y necesito dejarlo vigilado para poder cambiarme estoy seguro, es que estoy esperando que... mira, me iría a tu servidor pero estoy seguro que cuando yo me vaya se va a meter uno de las alianzas entonces prefiero estar acá por sex pero lo pueden llamar por favor Polchita, ¿puedes llamar a algo? no porque estoy en el Discord o en el server yo también Álvaro llámalo tú por favor o... y defino que es el Álvaro oye y si... o sea puta es que... oh rayos demonios no hay chat podrían habernos puesto como no sé algo... un tema de conversación en el chat para... para como estar comentando por mientras yo no puedo ver el chat del Broadcaster así que... no hay chat no, no si se por eso aunque hubiese no lo podría haber ya pero no lo pongas bien el tapos po oye, ¿te hacemos Pitanza? no gracias por llamar a PizzaCat le recordamos que por su seguridad esta llamada puede estar siendo grabada jajajajaja bien No le contestaba Bus Que raro Murió No tiene dolor guiado Pero lo voy a llamar yo entonces Oye y... Pedrito Tu de stream no podis como... Mientras el stream esta corriendo A abrir el chat Osea si si pudo Como para que hablen un rato Y si dicen aqui un instruperio o algo de video Osea tu mismo lo podis Activar el chat No me dejo unirme a la azul Por que no hay chat? Y me preguntan aca No hay chat porque La primera cosa que tuvimos fue presentación que trajeron Hubo chat, hubo unos comentarios Como pasado de tono Ponchita tu podis cambiar el... Tu podis activar el chat Si aqui me toque meter a la... Al panel en video de youtube Y ahi le ponia a criar chat No es que me toque... Entrar a la cuenta Bueno voy a llamar a la Guz Kikachi Uchiha Ya Cuidado con Autista Productions Que no entre de nuevo No amigo No amigo Aquí... Cuidado Ojo cuidado Queima Hay demasiados monstruos Alianzas Ese 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 No lo voy a decir un poco alta Porque demasiado me sale el... La... Bueno chicos la contraseña de youtube del centro de alumnos es... Si Si Nooo Si explotan los dos creepers muere ¿Alguien? ¿En serio? ¿En serio? No veo No veo Que... 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 Wow Potente ¿En donde veo lo del panel? En editar video o no? Eh... Busca panel vivo youtube Eh... El en vivo ¿Donde veo eso? Ya estoy en el vivo po Ahora anda la configuración del chat Es como bastante intuitivo Error en la llamada No me... Pesca el agua ¿Ven? Yo... Voy y vuelvo Eh... ¿Esta video puede ser? Youtube studio No, 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 no Busca panel en vivo En... Chao... Oye ya Ok En Google En Google Busca panel en vivo Ah Ojo Dicen que encontraron la mansión acá Eh... En YouTube Live Dash ¿Por qué no? Si En YouTube estuve Aquí... ¿Qué es eso? Ah... Me drolearon Me fui drolearon No, 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 no No ponga música de Nintendo Nintendo baja todo No, no, no Sólo estaba silbando Daniel Oye, necesito que vuelva a Busca de manera urgente Eh... ¿Replicación de dos? ¿Cómo se... ¿Se cambia el...? No sé, no cambia... Sólo activa el chat Sí, pero como... ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? Anda la configuración del chat, no del... y no del vivo ya bueno encontraron redstone aqui aunque veo que le sirva la redstone en los pibes no me deja llamar a la... ah espera sin servicio llame uno al server de mi cristiano no ponga ahí esa canción por favor oye fonse es mi impresion esa canción como que carece de sentido musical carece de cualquier sentido es que hay un beat de fondo o es como mi impresion hay un beat de fondo asi pero estos cabros como que cantan en defacia al beat o no? oigan llamen al acus por favor yo lo llamé y no me contesto dame un whatsapp eeeeh se me perdió eeeeh 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 ah oye el contenido es para niños o no? eeeeh no no ponga ahí contenido para niños porque si no no lo voy a ver en pantalla chica no no es contenido creado para niños yo tampoco lo entiendo muy bien pero es como os he encontrado una ravine aunque no es muy bueno ah hola suena hola necesito el acus que hora es? solo las 16 o las 17 no? si y supone que hace 7 minutos tendría que haberme cambiado de server 16 ya la alianza azul empezó la 16-07 eh con su primer jugador clementej 28-0-0 a ver el clementej no se esta escuchando seguramente no esta escuchándose es survival ooo bueno todos estan ocupados con su server cierto? osea ya ya la opción es contactar a la bus le va a llamar por whatsapp ya ajá la otra la otra la otra ha hecho mas llamada rechazada me colgó no qué en qué estaría porque esto además que fue el baño hoy no me dejó a mí no puedes evitar no porque tiene tiene que apagar el teléfono de la página de la página de cartel a la ventura fue lo del chat entonces discúlpeme que abresa el ccoo pero igual podríamos habilitar algo por instagram creo que no se puede habilitar lo de youtube porque tiene que cerrar el stream y pasarla o no entonces no hay opción voy a hacer tp a clementej y vamos a estar jugando voy a poner en su cámara bueno hasta donde se aquí hay dos personas con armadura de diamante los otros dos no tienen o sea de diamante de hierro de diamante me asustaste o sea es posible pero llevamos 30 minutos de juego hasta ahora y como van sus servers bastante bien en pico de diamante están mirando ciliana la isis cheverelli está la mina el otro lago está en una aldea secuestrando a aldeanos venja gamer está explorando por lo menos en la superficie en espectador no tengo que dormir yo cierto no no es necesario ojo segunda noche ya a la tercera empiezan a aparecer fantasmas pero durmieron su primera y segunda noche ya vamos en la segunda noche o tercera no se me pase como tres días seguidos bajo pero pero ¿durmieron ellos? no acá anda de hacer camas ah ya vaya entonces si es posible mmm bien ¿sabes que? voy a ir al trae el canal agus ahí está ahí está ahí está ahora voy a subir una cosa agus si 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 o Tiene que salir de su casa por motivos personales Hola, hola, hay que pensar en algo Vamos cambiando Si te vas ahora al servidor de Álvaro, que Álvaro vaya al servidor de Álvaro Al 3, ¿no? Yo no tengo los servidores guardados aún Ah, ya, eh... Mételo entonces Así que después anda a ver a los azules Definar a mí ¿Cuál dijiste que era Pedro? ¿El 2? A ver, sí, pero no con 1 Ya Y yo me voy al 3 Remove operator y te voy a hacer operator al tiro ¿En el 3? Sí, estoy en el 3 Te hice el remove operator y no me deja Creepers Smooth operator Creepers Porque en caso de que realmente había necesitado ayuda por Creepers Alvaro, ¿no? En el original, en el 1 Tengo P Tengo P, no me deja Tengo P, no me deja De los que queríamos que hablemos O de no sé, algo Como para que no sea tan agurrido Ya, ahora sí Ya Mati Castillo Te voy a delatar Me escribió Buena Ponchita, si me dejés jugar por la Alianza Azul termina el stream en 20 minutos Alvaro Ya, Alvaro, ¿estás bien en tu... En tu server? O sea, en el... ¿Tienes OP? Sí Ya, perfecto Sí Bueno, aquí están en Bioma Montaña Tienen Mesa Encantamiento ya La historia la vi yo y Claudio Valderrama Pero me va a aprovechar de dar OP en todos los otros Creo que Claudio va a poner algo El Profesor Claudio ¿Estará viendo el stream algún profe? Así como, no sé Alguna de los que juegan computador ¿Es posible? Oye, me estaba ayudando en el 2 Uuuuh En el medio de una... Mina Lo atacó un minisome Se cayó Se cayó Ah, está bien Acá me pidieron que hablemos de Urgot ¿De Urgot? ¿De Urgot? ¿Qué quieres comentar sobre Urgot? Eh... No sé, es que... Me iba a preguntar qué quieren saber de Urgot Pero ya estamos hablando de Urgot Jajaja Acá, en mi juego Hay un tipo que está recién montando una llamada Jajaja Están como... Jajaja Espera Conta, tú estás con los segundos, ¿cierto? Espera Ah, si lo están viendo Mira, ahí me está escribiendo el Profesor Urruti Ojo, van al nerd Si, si Ya están... Comerciando fechas con... ... ... Eh... Ahora, ¿Cuál alianza están streamando? Eh... La... De Álvaro, la 3 Terceros Terceros medio ¿Te acuerdas? ¿Estás viendo? Tu alianza, po El que me está escribiendo acá Oye, dime tu nombre, porfa Porque me da la lata decirte en persona que me está escribiendo Suena como súper impersonal Ojo, Pig Lens Y aquí están en el Nether Vamos a ver Anónimo, ya Anónimo me dijo Por los autónimos Los atacan Piglin Los atacan Piglin Los atacan Piglin Y... Le voy a poner un número Ay... Están en el Nether Acá mis cabros están haciendo en la casa Oye, pero estás yendo con lag Por supuesto, estoy yendo con mucho lag La transmisión No, no, el server O sea, el Itachi Es el único que va con buenas rayitas Aquí están todos con 4 rayitas Yo y Clement Yo y Clement Y yo y Clement Estamos con 2 Viviremos cerca Ojo, otro Piglin Estamos con tan mal internet Muerto Uff Un número, parezco preso Jajaja Bueno, acá el convicto Le mando un saludo al convicto 678-38 Espero me voy a meter al boicet del Alianza Sur Les puedo preguntar cómo están Bueno, aquí tenemos alguien minando Oigan, por interno me dicen que pongamos música de... NSS Que es 5 rayitas Si, si ¿Pusieron? Yo tengo muteado O sea, yo no le he puesto porque tengo gruvi muteado Ya Bueno, hay alguien FK en una web, al parecer, no sé si está FK Está más interesante Oh, un Piglin chiquitito ¿Mmm? Preguntan si hay alguna de las alianzas que ha muerto Sí o no Sí, ¿de qué alianza? Sí Ojo, le voy a atacar a los Piglins Los rojos Sí Mis cabros acá están tratando de luchar a una casa que se cura un poco había Había... Leisa está rodeada No, murió Murió el pichulo No Debería estar como... A ver... ¿El cuánto? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No, ya murió este compa Acá me preguntan... Anónimo pregunta... Eh... Top... De cuecas... Afinables Reconcentidad Reconcentidad afinables Reconcentidad afinables Los lagos de Chile también... Reconcentidad afinables Ya, muy bien Sobrevivió, sobrevivió Sobrevivió Contra 3 Piglins Bueno... ¿Quién va ganando por puntos? Pregunta Matata Kalaki Eso lo valoremos después... Ah no, por puntos de alianza en general Sí En general, asumo que sí está preguntando eso La verdad que tampoco sabemos Es que... O sea, tenemos... Este año, igual que el año pasado Eh... El departamento de matemáticas nos está ayudando a organizar los puntajes Y como para subirlo todos tenemos que estar con una reunión con ellos Entonces eso todavía no lo hacemos Pero lo vamos a subir antes del terminar de semana O sea, ya hemos tenido reuniones con ellos Y... Ya... Al menos tienen todos los lugares... Todos los lugares... De todas las actividades ya actualizados Ojo Sí Por ejemplo... Lo último de ayer... Fue... El Cajuto, ¿no? Ah, el Azumbatón También tiene los lugares del Azumbatón Así que ya pronto... Debería estar como... En Drive... En Drive... Para... Ver eso Deberíamos subirlo como publicación Así como... Eh... Preguntas que final semana 2 Como por semana ¿Eso estaría bueno? Sí Sí, eso podría Anónimo... Anónimo pregunta por música Eh... Eh... Ya asumo que así como... ¿Cuál es el disco favorito? De las canciones favoritas de cada uno Ya... Dale... Dale, Daniel Parto Ya... Eh... Mío... Es recomendarle música... Es que no quiero recomendar Chancho en Piedra Eh... Ya lo hiciste, eh... Implicitamente ya lo hiciste Ya... Escúchense el... La dieta del lagarto de Chancho en Piedra Sí, disculpa Eh... Y... ¿Cuál es la... Daniel, cuál es la dieta del lagarto? Yo no la conozco Uff... La dieta del lagarto... Sí... Creo que salió del año 1990 y... No sé, creo Sí, pero... ¿Qué significa? No, pero... Eso sí lo sé, yo lo tengo más que claro ¿Pero qué significa la dieta del lagarto? La dieta del lagarto... Eh... Es una frase típica chilena Eh... Yo no lo voy a decir Que me puedan sancionar Porque está el profesor Francis... Le mando saludos al profesor Francis Curruti Que está en el stream Eh... 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 Porque me escribió por... Por Instagram Ah... ¿Qué hago? Me morí... ¿Qué? Eh... Le voy a escribir... Hitachi Ok Ok Espérate, pues si hubo lo de la ISA del lagarto... Estoy arreglando algo... Ok Como que el gameplay de la ISA... Es como el más interesante Aquí tengo dos personas... Viajando por el Nether Oh, no es mío... Aún no... Aún no conseguí un diamante... Por lo que yo sé Ah, se fue el server... Ah, no sé... Eh... En la alianza... Habían dos de la alianza azul y se murió uno... Por un creeper Eh... Y... Le dije que lo iba a dañar... Porque... Va a tener que seguir solo... Pero el chico... Súper educado... Se fue solo... Va a dañarle igual... Sí... Saluda... Itachi... Bueno... Eh... Bueno, cual... Ah, acá el conflicto me respondió... El conflicto... El conflicto 678-381... Me respondió... Lo que significa la ISA del lagarto... Pero no lo voy a decir... Ya... Vamos a encontrar una fortaleza... Ok... Ok... Me... Puedes mandar por todas esas horas... Te informó... Ya... Después de la fortaleza... Los de la alianza negra... Gracias... Ah... Ya... Eh... Voy a notar... Cuál es tu... Tu álbum... Mi canción favorita... De ese álbum... ¿No lo sabes? Pero... ¿Qué música escucháis? Básicamente... Absolutamente de todo... Gracias... Por favor... ¿Qué te gustaría estar escuchando ahora? Por ejemplo... Eh... No sé... ACDC... O Aerosmith... Ah... Todavía... Viola... Y... Conta... No sé... Bueno... También... Incluso diría que... Más variados... Los de... Peter... Acá me están pidiendo que pongamos la consentida... Voy a avisar que no podemos poner música... Porque ya no han bajado los dos videos... Ay... Tres en el Nether... Por copyright... Entonces... Yo feliz... Fundría la consentida... 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 Y Álvaro... Yo... Que me imagino que... Estabas ansioso porque le preguntaron... Música... ¿Cuál es tu música favorita? ¿Qué? ¿Cuál es tu música favorita? No escuchaba música, Adi... Jajajaja Seguro Ya, si nadie más, yo voy a hablar Les recomiendo que escuchen Prince Yo no les recomiendo que escuchen Prince Pero bueno A mi personalmente no me gusta Tengamos un debate Hoy y acá no he venido nunca Como que la Isa hizo como Un... Estaba minando Como línea recta Después dobló a la izquierda Y pilló diamante al tiro Como demasiado sospechoso eso O sea Daniel, Daniel Yo debo admitir que últimamente he estado muy pegado Con... Con el Abbey Road Lo he estado escuchando demasiado El Abbey Road es muy bueno Especialmente el segundo lado del disco A mi me gusta la canción The End Es bueno, Come to Bear también me gusta Pero The End me gusta mucho Porque The End yo cuando escucho The End Lo escucho... O sea del medley entero ¿Cachai? Escucho... Del orden... Desde... Usualmente escucho el segundo lado Lo escucho entero, de corrido Pero si no siempre parte un Golden Slumber Hasta... Her Majesty Si... Y... A ver Daniel Creo que esa va... Que esto es todo muy pegado Escuchando así como a los Herald y Beatles Así como a Death Rock Como... Como... Como te gusta a ti Daniel Si... Aquí en una fortaleza Farmeando blazes Bueno... Acá mi... 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 Mi jugador acá... Clemente... Eh... Que está jugando solo porque se murió su compañero Se encontró con... ¿Dónde? ¿Dónde? De Zombies... Está... ¿Cuánto lleva jugando? Espérate... ¿Crees? Ya... Ya veinte minutos Llevamos cincuenta minutos de partida Si... Si... Pero acá mi cabrón ya veinte minutos no va Porque entró a la D-16 con... Ah ya... Ya... Eh... Contame voy a ir a tu server Así que tú puedes entrar al... Este es el 3 creo Antes... Espera te va a dar open 3 En el 3 ¿Cómo te llamas? ¿Cuánto queda? Ah... Matrux es... 21 ¿Me lo podías eletrear? Aquí... Eh... Ya... Aquí... Edu Lagos... Me pregunta... ¿Cuánto tiempo queda? Queda hasta las 6 Les queda... Orime Les queda Orime Les queda Orime Les queda... Y alguno yo está en el negativo Salvado Nombre... Ah... El... 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 El 2... Ya me pusiste... Ya me pusiste toque? Voy a esperar que entre para poder cachar el nombre Ah... Ya... 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 Me preocupan estos Ya... A ver... Es que... No... Tampoco tengo el... ¿A cuál tengo que entrar? Ahora... No... Eh... Al 2... Pisa... Ya... Ahí está mi nombre... Espera que... Déjame darme ok a mi... Oh... Creo que mi... Mi jugador acá tiene problemas... Problemas de conexión... Conexado... Aguanta Clemente... Ya... Y... Clemente J... No has entrado al... Al 3... Madrux... No me parece que hayas entrado al 3... Estoy en el 2... Ah... Si que es acá... Ya pero... Es que necesito que entres al otro para poder dar tu... Sigo... Ya... Ya... ¿Qué alianza está mostrando? Eh... Ahora estamos... La roja... Ahora... Ahora está mostrando la roja... ¿Por qué me ves acá? ¿Dónde... Encuentro el... El... El E de los... Eh... Encuentré la 2... Pero con un 3 al final... En vez de un 2... Chuta... Ya... Ok... Eh... Miré al server... Espera... Este... ¿Qué alianza es? Esa es la alianza negra... El de la 3 es la negra... ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? La IP... En vez de un 2 es un 3... ¿El IP? Si... Pero no hay ningún 2... Al final de la IP... Si... Ah... Ah no... Es que él estaba en el... Está en el server 1... No estaba en el 2... Está en el 2... Ya... Sale como alianza... 20-20... Rayita 2... El 2 o el 3... Tendría que ir a enviarlo... Rayita 3... Rayita 4... 3... A ver... Espera... El tiro... Eh... Son ross... Negross... Aquí está... 14... 14... Pero... Me va a meter al... Permiso... Ahí está... Ya ahí me uní... ¿Sali bien? 21... Listo... Espera... Ponchito... ¿Dónde se fue? Oye... Oye... ¿Me escuchan? Ah... Ya... Si... Te escuchamos... Ojo... Ahí se encontró diamantes... ¿Cómo fue el doble? O sea... ¿Cómo lo vio? ¿Sospechosamente? ¿O no es nada? Eh... No sé... No lo estaba siguiendo... Pero... Eh... Por... A juzgar por... Como venía... Eh... No muy... Normal... O sea... Tiene caminos así... Muy random... Vigila... Más que los otros... Porque los otros están como en una aldea... Eh... Haciendo cosas de superficie... Donde en realidad pueden hacer más trampa es... Si porque... Mira... Mira este camino po... O sea... Super random... No... No lo estoy viendo... Si... Si igual... De repente estás mirando como para adelante... De repente... Pido... O sea... Giró para la izquierda... Tres cubos... Y pido diamantes... Tiro... Eh... Lleva dos advertencias... Que van... Tres cubos... No sé... Ok... Esperamos que qu tagged el cálculo... No sé... Tres cubos... Tres cubos... Uuu... Tres cubos... Tres cubos... Tres cubos... Tres cubos... Ay... F COVID! Tres cubos... Oye, Peter, una consulta Cuando tú estabas acá, en Gooden, ¿tenía la armadura full encantada? Eh, no, no que yo recuerde ¿Por qué? No, pero tenían mesas de encantamiento, así que no es problema Ah, ya Pude haberlo puesto acá abajo Ah, ya Ya, arreglado el tema de mi alanza ¿Qué pasó? Eh, mi jugador como que se quedó pegado flotando, como se quedó pegado en el aire y lo echaba Y cada vez que trataba de entrar de nuevo estaba buggeado en el aire, entonces lo echaba por estar volando Y ahora como que le hice TPA a tierra y ahora estoy jugando bien Seguiré vigilándole a Isabela Y... Me están preguntando ya, este es un debate serio Eh, Ignacio Barra Baja Laval pregunta, ¿Tangananica o Tangananica? ¿Tangananica? ¿Por qué? ¿Razones? ¿Por qué me vas a ganar el Tangananá? A mí me gusta el Tangananá porque es como el... como que todo elige en Tangananica o Elige Tangananá Nadie le preguntó Tangananá, ¿cómo se siente? Ah, porque... solo porque elige Indy con ese... Yo estoy de acuerdo con Peter Edulago al parecer tiene problemas de conexión Oye, pero en verdad es que... No, no lo deja entrar ¿Por? O sea, lo deja entrar pero le entra y sale, le entra y sale, le entra y sale Mmm No me está avisando cuando mueren No, al Edulago no lo está... Le hago TP a donde estoy Porque entra y sale, como lo mismo el de Ponchito Mmm, ya Si, le doy como TP cerca de donde está, pero en el piso Si Eh, aprovecho este espacio para avisarle si hay alguien de la Alianza Sur que no está jugando Minecraft ahora y que... Que sea ya media o básica Y quiero apoyar a su compañero que a Clemente que está súper, está esforzándose elige para sacar a la Alianza adelante Eh, métanse ya cuando se han pasado Pobrecito, mira, lo estoy viendo más de tres povetas Solo, debería estar con tres compañeros más, cuatro compañeros más ¿Alguien puede llamar a Edulagos para preguntarle? Eh... Pero... Más fácil me meto al... Al Alianza Roja, por lo que sí No sé Ya Mmm... ¿Cómo va Benja Gamer? Eh, no sé, he estado siguiendo la... Benja Gamer? Igual anda... Viendo... Por lo menos... ¿Qué hacen? Acá... Todo el mundo... Todo el mundo... Todo el mundo... Para cachar... Hupeh... 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 Ah, es verdad que están muy... Chino... Así que... Hupeh... Más difícil que se mueran Hupeh... Hupeh... Estoy viendo en la consola estoy viendo la consola de la alianza roja y cada vez que entra el edulago sale edulago no se cuantos, sale lp log in with entity id 2497 at ya no ha vuelto a entrar así que le voy a tp, osea apenas entre lo tp aca que me esta diciendo el convicto? la alianza subnive presentacion hizo oye oye eso es pesado con victor que dijo? no es que esta pelando la alianza subnive, pero no no la esta pelando tampoco edu dice que alguien vaya al chat de voz de la alianza roja ya llego y alianza roja Pisax, o sea, Pedro, Pedrito, me están alegando, o sea, no me lo están alegando, pero me dijeron que cuando entró de nuevo, Edu Labossi se pudo unir, que tú le hiciste TP, o sea, que se le transporte a una parte. Sí, sí, eso dice, para que se pudiese entrar. Sí, pero, sí, pero es que no era porque volaba, era porque era el problema del internet nomás, y ahora entró y está donde la visa y dejó todas sus cosas en la ubicación anterior. Ah, yo, entonces. Él, lo tenís que ir a dejar, ¿dónde estaban tú? Peter, ¿no lo tepeaste a la misma ubicación donde estaba él? Sí, pues. Pero es que esa era la idea. Sí, pues esa era la idea, sí, es que como cerca de dónde estaba. Sí, eso dijo Melchita. Ya, oye, tenís que arreglarlo, ¿no? Sí. Ya, ya, eso, y lo voy a decir, contigo. ¿Por qué? Ah, listo, se te ocurre. Ya, ya. ¿Cómo va su problema internet? ¿Se ha solucionado? Eh... Voy a entrar tu al de los rojos porque me están diciendo que lo dipearon a la nada. Si lo dije al lado, el 20, ¿qué? Sí, sí, que a la nada. Ah, no, 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 no. Sí, pero eso, se puede meter al otro lado. Ya, conversamos de algo. Ah, ahí, ahí, dijo, thank you. Voy a ver cómo va mi cá. ay se fue en 5 minutos mas me voy a ir al de la alianza azul asi que ponchita tu ven para y vigila a la iza ya y cual es el 2 o no? ya el tuyo es el 4 cierto? 4 si ya voy a entrar ya tu avisan un poco antes para cambiar la ip y entro voy a ver como va el stream cuantas personas hay dentro? ahora hay 20 personas mas tu crees que lleguen a encontrar el stronghold en en el tiempo que les queda imagina jajaja yo creo que si 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 tienen hora 20 no solo sabemos donde estan las coordenadas de los stronghold oye imaginate encuentran asi como farlands si se que no esta farlands ahora oh estan haciendo un portal la iza play osea hace rato aqui estoy viendo el stream ya y punchita podes entrar al 4 cildos el tuyo el 2 o no? si emmm aqui tengo a quien tengo que que expectear espera dejame darte op esperate ah si me lo voy a buscar ah tu te lo dai? no ponmelo tu tu ponme el op dice que ya es un ah 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 si ah si porque estaba en la eh ya me voy al al 4 al 4 si si y aqui estoy suspectando la iza play bueno aqui recien oye no lo habia pensado que pasa si una alianza queda descalificada eh no si queda descalificada eh cero cero seguro si cero igual jugaron igual jugaron pero intentaron hacer trampa y descalificado puede ser por no podemos darle cuarto lugar por eso a que te refieres que no son? yo me referia a que pasa si se mueren todo el equipo ah no ahi quedan en el cuarto ah ya yo pense que hacian si es que eso no lo descalificar ooooo se murio la iza play se murio? lo mataron los piglins ya van fue sin oro osea no los piglins los chanchos gigantes ya la bañaste? y no a ver teleportes tu iza play no ha hecho no pero bañala la tenis que bañar si si disculpame iza play noo que lata oigan dicen que desactivemos el pvp entre ellos no po digo no pero si ellos tienen que no pegarse no si tampoco es tan complicado es como porque se pegarian? es como lo de es como lo de la lactosa tolera lo mas facil crack pobre iza que mal que no grabaste eso justo me sali ah aca preguntan expliquen el origen del nombre de peter ah no se oigan fue el que tiene el nombre random asi oigan hay otro aca donde? quien es el extra porque hay quien? porque ahi no espera espera eeeeh de cuanto se suponia que era la la efectividad sigo el maximo para los que no osea me imagino que si saben están aca en la stream saben de lo que se trata pero igual lo voy a leer porque porque no lo leemos nunca estoy viendo 4 personas pertenecientes todas basicas y todas medias ah son 4 son 4 4? sabia que eran 4 chula ya la actividad bueno ya estaban todas con la semilla la misma se va a jugar en hardcore y tienen que hacer la menor cantidad posible de tiempo posible y esto y cuando se termina el tiempo a las 6 eeeh se valora ah no porque acaba de resaltar que en el caso de morir todo lo integrante de los equipos se valora si eeeh que pasa es que nadie ha ganado hasta las 6 como se valora eso? eeeh se valora el progreso porque estamos cerca de llegar a eeeh bueno ya deberíamos poner como como checkpoints asi tipo llegar al nether eeeh matar blazes eeeh osea los ojos de ender a ver crafte ojos de ender eeeh imaginate son las 6 y justo llegan los strongholds les damos la oportunidad? no hasta las 6 ahora si vemos que nadie ni siquiera está cerca de un stronghold ahi yo creo que le daríamos un poco mas de rato no? cuanto mas tiempo mas le daría el año pasado ya eeeh pero un momento voy a voy a voy a entrar al eeeh eeeh contá 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 voy a entrar al al chat donde están noo porque se se fue un es que se fue estoy seguro que se fue un niño un niño chico osea de básica ah pero es que además que 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 era un 3 de media y uno de básica así que a ver si pero es que había ah habían 5 ah ya a eso me refiero los negras si los de la alianza azul vengan a llevar a su compañero clementej 2800 que esta si un saludo clementej 2800 que alianza esta en el vivo? actualmente esta la alianza azul en el vivo pregunta el el convicto el reo esta tratando de omar un caballo y aca estoy revisando como estan el venha y el edu bueno de la alianza roja ya se han muerto 2 si de ahi me voy a ir a la primera al server 1 que hago yo? yo me vuelvo a mi server o? no de tu te que ay 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 ah yo me acabo en los ojos ya pero esperame que toque quise hacerme un matecito 16 horas chumata entonces esperame que vuelva para ah no pero no es necesario estoy puro molestando ok a que hora empezó la alianza azul? a las 4.7 creo que era asi que ellos tienen eh que son a las 4.40 tiene hasta las 6.30 mas o menos la alianza azul para poder terminar no no ya alo? ya ehm si escuchan? ya habían 3 de de basic y 2 de media anticipando y se fue uno de basic asi que ahora estan bien que alianza? osea que servidor es ese? que alianza? que alianza? que alianza? 3 ah ya la negra si si luego el tercero si oye quien sea que este poniendo eso por favor respete aqui ya alguien esta buscando stronghold si donde estas tu? si donde estas tu? pero estoy con los terceros ah ya ya entonces en 10 minutos me voy al de los terceros ya y tu te vienes al 4 pronto ya necesito quemarnos OP ahi tambien eehh vieron al final lo de la lianza negra o no? qué? no se que habia uno mas si eeeeeh Se fue uno de básica. Están participando tres de básica y dos de media. Están o estaban? Estaban. Es que acá me dijo... Guben me escribió, oye rey. Y le puse así a mi hijo. No nada, es que se había metido un tipo pero ya lo arreglaron. Por eso. Ya. Ya bien. Hay alguien aquí con pico de piedra aún. El Clemente J2800. El Benja lo agarró un lepisma. Lo agarró un lepisma, no. Ah, ahí lo mató. Hubiese visto en la muerte la Isa. No. Están agarrando otro lepisma con... O sea, tipo con mala cabeza. Espera, pero están, están, están acercando para encontrar un Stronghold. Eh, no están mirando random. Ay, ¿cómo van allá? Parece que están cerca del Stronghold. El que te está buscando. Mira las coordenadas que mandé por el Discord de LessonFog. Ya. Hay un Zombie Pigman. Jajaja. ¿Qué hace el Zombie Pigman acá en la... Ah, pero... No está haciendo nada. Hola. 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 Agus, ¿puedes venir al... Agus, por fin. Perdón, la demo. Al... Server 4, por favor. Sí. ¿Al 4? ¿Qué pasó? Eh... Que me tengo que cambiar. Y me voy a ir al de Conta. Eh. ¿Y qué no está en el 1? En el 1 está... Álvaro. Creo. Sí, Álvaro. Hicimos lo mismo porque... Sí, yo estoy en el de los... Ya. Los segundos. Eh... Op. Agus. 0-2. Listo. ¿Seguí transmitiendo? Sí, me voy al de... ¿Al cuál era? Al 3. ¿El de Conta? ¿O el 2? Yo estoy en el 3 ahora, sí. A ver quién está acá. Eh... Hay un chico que se llama Clemy. Eh... ¿Quién lo espera? ¿Quién está acá? Yo estoy ahora contigo. ¿Pasa en total cuánto ha muerto esta hora? El... 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 Ah. A ver, envíale a Elsa. En mi Elsa juega uno. Eh... Eh... Oye, Conta. ¿Quién es el que está buscando el Stronghold? Eh... El... Tanto Tanto García. No sé si puedo decir el nombre. No, no puedo. Ah, el que... El segundo de la lista. Eh... A ver. El que empieza con G. No está. Ah, el... El... Ya, ok. Capto. Pero se desconectó. Se desconectó, sí. Bueno, yo... Sigo a... Bueno, yo... Sigo. Bueno, yo... Se supone que llegó como ayuda para la alianza... Para la alianza... ¿Azul? Para la alianza azul, sí, pero de básica. Me imagino que no hay ningún problema porque no se ha metido nada más. No. Ya. De hecho, estoy con una persona. No, sí. Es que me dijeron que estaba tratando de meter a alguien, pero no la dejaba entrar. Mmm... Sí... Ahí lo leí. Ahí llegó. El que estaba buscando. A ver... Ya está viendo los segundos. Ya está viendo los segundos. Ya está viendo los segundos. Ya. Sí. Se murió la alianza play. Sí. Sí, se murió. ¿Murió? Sí. Queda Edu y el Benjaga no sé cuánto. Benjaga. ¿Y no hay una persona más? También se murió. Sí, pero murió el príncillo por lava. Ah, por lag. Por lava. Ah, por lava. Por lag. Están yendo a... Están teniendo los servers. Sí, de hecho a mi persona. Bueno, eh... Tanto García, eh... Está afk, al parecer. Aquí yo estoy con Clemente Jota y... Todo bien está. Díganle el P García. Te estoy viendo ahora. Llega todo el rato así. Puede que está esperando a sus compañeros porque compartió la... ...la bot... ...la bot... ...la ordenada. ...la bot... ...la ordenada. Ah, no tiene vía. Jorge García dice que no tiene vía. Ah, ya. Uh, ¿le acaso? Ahí está. este tipo está minando de panas el clemente j en 3 minutos más se cumplen o sea, en 3 minutos más van a quedar una hora para que se termine la partida los terceros parece que están jugando los strongholds eso me hizo contar mucho si están ocupando las perlas si, el ojo ay, no me acuerdo como se llama? hoy edurabo está haciendo un pabasco super sospechoso eh, bueno, a la isa la teníamos a él le gusta ah, no, edurabo está haciendo un pabasco porque está llegando a donde está su bomba a donde está el bomba que viene ah, le viene una vez conmigo un grande, un crack un crack el meche sí ay, le trajo a esternadura, po pero por qué hizo tantos ordes que le logró alianza azul, la joven a su amigo Lo tienen solo contra el mundo Si Esa canción A ver Acuérdense que Si van al Instagram En la historia Pueden poner topitos Para que no sea tan aburrido Y la mayoría Son preguntas que no puedo responder Que no puedo decir ahora En programación para menores Oye y que paso con la música de ascensor Teníamos música de ascensor No pero yo digo que pongan En el bot por lo menos O no Muy bien Que en tema nos quitan Nos bajan la vida de nuevo Yo tengo muteado Groovy Así que poner música ponganla Ah no pero la idea es que pongan música para el público Si No para el público No tenemos bandos políticos acá en el sur Por mientras Panchita Podrías dar como informaciones de como va todo con el Planeta Kass Hasta luego Vi como una Como una promoción Como hace Osea ayer o hace dos días Si como va todo eso Ah con Planeta Kass Ah con Planeta Kass Si con Planeta Kass Vamos Dentro de todo vamos bien Tompopa Estamos arreglando un par de cosillas para abrirlo de nuevo Para que esta vez no se cierre Oh se unió Se unió un nuevo integrante Slash TV ¿A la clase azul? Si ¿Cómo se llama? Para saludar Floppy la más linda Ya Floppy la más linda Saluda a Floppy la más linda Y esta parada en el spawn Contra te van a sumar Ah chuda Si Si además que la casa está en el stream Me dijo que lo hiciera más entretenido Ojo Parece que ha encontrado el en el stronghold Al parecer tan convencido Aquí Wooden No Encontró un barco en vía Ya mi alia Ahora los dos cabros Osea LW Auxilver Gamer Están en el nether Estaron de nuevo ¿Qué cosa de Wooden? Conta Encontró un barco en vía Estaba saqueando Ahora Pero está como Para la mitad Así que Tengo solo un Solo un Cofre visible Y el otro día Estaría a estar Conta Viene tu final La carta me escribió Di la conta que lo voy a afinar Ay si yo sí sé Y ya Me tengo que cambiar de server Los voy a dejar ahí ¿Por qué se fue? ¿Por qué se fue el game? ¿Sabes qué? The game Ah F Alianza quedan 58 minutos Por si acaso murió uno De la alianza De la idea de que alianza será El alianza que aceptó La alianza blanca Eh Asumo No sé El primer servidor Primer servidor Sí Los blancos Ojo Ya Encontraron En el stronghold Los Eh Los de la alianza negra Sí ¿Lo encontraron? Cuidado con mostrar coordenadas Sí, no, 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 sí No estoy mostrando las coordenadas Oye, eso que tienen Igual el chat Ya, pero me va a cambiar de No, oye Está en la parte más emocionada Tengo el stronghold No, no son ahí Están comentando Las coordenadas Si, ok, persona O sea, ya que Todos tienen exactamente El mismo mundo Pueden comprar la Oye, ¿Esto de la alianza negra La alianza negra la encontró? Sí Eh, ¿Qué iba a decir? Eh Recuerden que Tienen que sobrevivir Al dragón Oye Oye Eso va a estar complicado Estén como que puedan Respawnear Como No sé Con límite Una vez No 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 Yo soy el corazón de Fulita canto Seja Veo un chung Dice flopita más linda Cuidate Dice que De más que tiene la visión Pawnchuk No No, no sé Se desconectó Encontraron el ¿Los de la alianza negra y enteraron a Lend? ¿Los de la alianza negra y enteraron a Lend? ¿Los de la alianza negra y enteraron a Lend? Encontraron el Encontraron el En el portal a Lend Si ¿En serio? ¿Puedo hacer el spawn de mi onlyfans? Pregunta Google Yo tengo el chat exacto Yo creo que soy Oye pero no, entraba Lend todavía los de la alianza negra, ¿cierto? Oye, eh, no revisé el chat de los profes Y el profe Francisco dijo que pongamos música sin copyright, ¿no? Si La música del Tropic 25 tiene copyright Dale, 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 ponla, no importa si tiene copyright ¿Lo tiene? Creo que no Para, para, para Uh, se unió ahora a otra persona IssaPlay 2015 Eh, sacala IssaPlay Sí, está molido ¿La banea? Agus, en la IssaPlay No, es que yo estoy acá en la alianza de la IssaPlay Igual baneala, baneala Pero... No, ya, ya se fue, ya se fue Igual le puedo banear la IP, jaja Ponce la alianza, a mi alianza le quedan dos personas A mi alianza también le quedan dos personas acá Claro que han muerto todas O sea, no, los azules tienen dos personas Oye, azul, ¿cómo la... cómo va Clemente Jota 2800? ¿Tiene armadura? Te espero Tiene armadura de hierro y cuero Ah, brigio Cuando yo me fui estaba... estaba sin armadura A ver... a ver... A ver, lo estoy viendo y es un guaterotero Ahora está... No, sigue siendo hierro y cuero Tendría que poner así como... algo nada que ver... como Cheyenne Brigia... Acá nos están preguntando con qué forma de conocimiento se relaciona la razón La razón con la... La razón ¿Con la percepción? Si... si ve esto es la fraude textura y me da a punar Eeeh... Eh... La razón... ¿Esto le da bien? A ver, la fe es la razón, la emoción, percepción sensorial... La razón, me imagino... La razón igual... Como un poco de la mano con la... Con la... Con la intuición... No sé... No creo que... No tengo ni idea... No tengo ni idea... O sea... Imagínate si se metió al otro lado para buscar a la Stronghold por ahí... Le faltan... Eeeh... Diez ojos de End... Diez... Diez... Ah... Acá están matando un... Un Enderman... What? Se me... Alguien se... De silencio... Ya, me va a cambiar de... Alianz de... Discord... O sea... Eh... O me quedo acá... Eh... Preguntamos si tiene... Bueno... Eh... Me va a cambiar de... Server... Al uno... Ya... Oh, tengo uno... A ver dónde están... Siguen minando... Nada muy interesante por aquí... Oye, pero no... No entiendo... No entiendo... ¿Quién? ¿Por qué están acá? ¿Quién? La... La... La IZA? No entiendo... El Double se está quemando... A ver... No tenemos que verla... Pero por favor que no miera... ¡Pero bañala! a la IZA Play... Ah! Esto está ahí en mi... PIZAAS. Si... PIZAAS, está en el mío... No, que ataque si ahora ya estamos los 4 cada uno en su server Si ¿Seguro? Porque yo, yo debería estar en el cielo No pero, cada, bueno si quieren cambios entre ustedes, pero cada uno ya está en su... Si, ya somos 5 ¿Quieres un WhatsApp por favor? Si, se lo vi Eh, no me espé ninguno, ¿a cuál me voy? Eh, no Tienes que... Acordarlo con otra persona Es que ya está cada uno en uno Sigo pero, si puedes hacer como leo Yo me he quedado acá nomas Creo, porque ahora está a gusto también Mira, yo estoy en contra de banearlo por su nombre La verdad Como que si, puede ser como un poco pasado o no, pero... Técnicamente no está nada fácil, como que esto se podría arreglar para el próximo año ¿Veis que no te veis? ¿Qué usa? ¿El nombre? Eso de que, de que los nombres no pueden ser sueses Ah, si, no... No se nos ocurrió que podría hacer eso Si, si No se nos ocurrió que... Bueno, entonces eso... Entonces eso la fune no es para nosotros, así que... Si nos bajan el video Como el... John Bravo O el Willyrex, Rex Ese tuvo buena, chiqui Oye, eh... Pedro por ese caso, estamos con música, no sé si viene el Rui con... No, eh, no lo tengo, no lo tengo Por si le hagas un poco Ah, ya lo acompaño Es sin copierre incerto Por lo que sabemos, si Si no lo queda, si no lo queda Si no, tengo culpa tuya, Vitor Si Si no, hubiera sido culpa tuya por habernos escuchado ¿Qué sabes? ¿Están buscando en NERA? ¿Están buscando en NERA? ¿Están buscando en NERA? ¿Están buscando en NERA? Ojo, Edu se quema, Edu se quema Espérenme No, ojo, Edu, ojo, Edu, ahí está Hola 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 Ya, eh, ¿cómo va el blanco? ¿En qué sentido? ¿De qué punto lo quieres analizar? ¿De qué punto lo quieres analizar? Eh, fallecidos Fallecidos les quedan solamente dos Ha fallecido la mitad del equipo En progreso En progreso están con armadura de hierro Creo que ambos participantes vi que ya en vivo todavía Deja de revisar Eh, sí, divididos uno en el Overworld y otro en el Nether Y no puedo decirte mucho más acerca de eso, realmente, están como en un punto medio Bueno, la alianza negra, definitivamente, lleva a la delantera, ya encontró un segundo A propósito, ¿cómo van con eso? Bueno, acá la alianza... Eh, están intentando como prepararse y conseguir los perlas... Los ojos, no, los ojos, ¿qué les falta? Eso es cuando vayan a... a dar el salto y a... Ya... A grabar la miseria por la pintora Eh, yo estoy viendo acá... ¿Ya hablaste de la alianza roja, Pedro? Ah ¿Ya hablaste de esta alianza, o no? Eh, sí, sí Sí Bueno, pero están en el Nether, están ahora buscando Tres Oye, Liza Blaze va a morir, porque está aquí atrás y le están disparando a esqueletos Pero, ¿por qué no la banea ahí? Pero, ¿por qué no la banea ahí? Pero, ella no es de esa alianza Bueno, entonces... No, no... Morió Ahora banealo No se puede volver a meter No se puede volver a meter Qué buena la música el trópico Qué buena la música el trópico ¿Cierto? ¡Está excitante! Pero Pedro está ahí, tú no... Así te aclaras y me crees la música, ¿no? No, Clemente va a morir No, Clemente ¿Cuántos de aquí han jugado trópico? Yo Yo No Pizzas ¿Qué? No ¿Has jugado trópico? ¿Qué? No, trópico Puche Estás perdido bastante ¡Corre, Clemente! ¡Corre! 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 Ah, no No le van a matar los zombies Dos mini zombies Y cinco zombies Oye, acá Me están diciendo que le hice a Play En verdad En la alianza Azul Que es la hermana de la Catalina Monsalve A ver ¡Ah! Hermana de... El hermano de la Catalina Monsalve El hermano de la Catalina Monsalve Pero el hermano de la Catalina Monsalve No está en... No está en... Sí, sí No es ¿Por qué Liceo ProGamer entró Al... Cerver de la Alianza Blanca? ¿No? ¿No? No está en la Alianza Blanca A no ser... Ah, no está Y volverse a... Ya, pero... Igual murió, entonces... Espera ¿De la Alianza Blanca? ¿De la Alianza Blanca? ¿De la Alianza Blanca? ¿De la Alianza Blanca? Espérate ¿De la Alianza Blanca? ¿De la Alianza Blanca? De la Alianza Blanca La Alianza Blanca De más, quién es la Alianza Blanca? ¿No? Pero es que a este punto ya no podría entrar alguien como backup Si, si es que ya tenían cuatro personas al principio Sí No... No podría Ya, todo eso está bien porque lo bañé El victim está pidiendo que no pasa nada ¿Qué pasa, Ponce? Ponce Oye, ¿qué onda? No me puedo mover el espectáculo No hubo nada que ver, oye, no era la hermana de Cassie La Cassie me estaba avisando nomás, es la hermana de la Isabela Es la Cate, chikareli Bueno, igual ya se murió Ahí tiene más sentido Pero igual se murió ¿Pero se puede entrar a pelear o no? Clevente murió Oye, un minuto de silencio para Clevente Eh, ¿cuántos jugadores disponibles en la alianza? Fue el último Eh, a ver, jugaron... Jugó, a ver, este... ¿Contamos la isoplay? ¿O no? ¿Pero murió o falleció? ¿No hicimos nada? ¿Se murió sola o no? No Oye Ah Floppy la más linda jugó algo Eh, está conectada pero... Entonces no le quedan ninguno Porque estaba el Clemente, el Itachi Dejó dentro la isoplay Y después esto entró... Ah A ver, estoy efecteando y está... Está en el spawn ¿Está efecta todavía? No, no, no Se murió Ah, entonces queda ahí nomás Sí Como jugadores Imagínate Ya llega Stronghold y mata al dragón así un... Dos minutos Sí No recordamos las alianzas que le quedan... 40 minutos para... Finalizar la tarea Sí Oye, 40 minutos para llegar al endo Y matalo al dragón Igual escaleta El caso es que... ¿Qué pasa si todas las alianzas por ejemplo llegan al endo? Los ponemos todos... No, pues el que terminó primero O sea, ninguno le alcanzó a matar No, el que primero termina, pues Pero... Pero... Termina el tiempo y todos llegan... O sea... Termina el tiempo y todos llegan al endo Y eso es como todo lo que hicieron Y todos llegaron como al mismo como checkpoint ¿El tiempo que se demoraron? Ah, no, pues Ah, ya O sea... Sí El que primero entró al endo es de todos los que llegaron Oye, tienes que poner el tiempo ahí En ese caso, cuando llegan al endo Como... Ah, ya, eh... Cuando... Entran al endo es de todos los que llegaron Ah, oye Pudimos haber puesto el checkpoint de cuando entran al endo es de todos los que llegaron Pudimos haber puesto el checkpoint de cuando entran al endo es de todos los que llegaron Mira Dale, si van en 40 minutos es así En este momento yo creo que En este momento yo creo que En términos de avance va primero la alianza negra Segundo la alianza roja Y tercero... La alianza blanca, yo diría Cuarto la alianza... Cuarto la alianza... Sí Cuarto la alianza... Ah, bueno Bueno, la alianza negra va primero en este momento Según mi criterio Según mi criterio también así Encontrar a nuestro... Oh, ehm... Oh... Oye... Ah... ¿Qué pasó? No... No... No está en hardcore No, no, si sabemos No, ya... Ya hablamos sobre eso Te murió alguien Sí... Ah, lo... Sacaron el hardcore y yo no me entré No, no pusieron el hardcore, pero tenis que banearlo No, parece que nunca hubo Ah, entonces si el buen murió tengo que banearlo ¿Vocabulario? ¿Vocabulario? Perdón Voy a guardar el tiempo Como por si acaso El tiempo de que... Ya, entonces... Sorry... Al... Al Fortress Y si tengo que si no ¿Por qué? ¿Por qué al Fortress? De que no sirven Porque... O sea, por qué... Llegar... No sé... Ah, bueno Guarda un checkpoint, digo Bueno, igual después podemos revisar el video Como para... Sí... Se está guardando Ya es listo Se supone, si está ahí... Está ahí live Ah, ya... Esperemos Sí, hay 23 personas mirando Saluda la... Nuestra... 23 radioescuchas Dale... Felmer Thomas Tú puedes Otro No, no, no... No, es que se cambió de su cuenta Antes se llama... Floppy la más linda Y ahora se llama... Felmer Él mismo, sí me dijo Felmer Thomas Ah, el hermano de la... ¿Qué hora es? El hermano de la... De la... Felmer Saluda... Felmer Thomas Oye, Conta Ahora no te pueden punar ¿Por? Descubriendo que... Ahora no te pueden punar Descubriendo que Floppy la más linda Era en verdad... Thomas Felmer Jajaja ¿Le dije linda un nombre? O sea... Puede ser un nombre también Sí, pero... Pero sí No, no sé... No me voy a meter en eso Discusión para otro... Para... Otro... Vía para nuestro radioescuchas Jajaja Ah, ¿le dejamos la discusión a nuestro radioescuchas? Que bien, no sé Sí Oye... Esto me está... Graseando... ¿Qué hice, hueón? ¿Qué, ábrete? ¡Vuegolario! ¿Qué, ábrete? Tranqui... Es que... ¿Se me queda pegado? Uh... Aquí hay un compa que da... El Minecraft... Ábrete... Que da lag... O no sé si soy yo el que da lag... No, ábrete... Windows... ¿Estás jugando con pantalla azul? Ah, qué bueno Sí, vamos a cortar ahí... ¿Qué te? Estoy sí Sigue así La música le va a otro ambiente... Sí... Pero este lobo... Este lobo está... Ah, domaron un lobo... Sí, le va a ser mi caleta Un gato y un gato pal... Pal... Pal dragón A ver si no se cae el vacío Mira... Felmerton me pilló una base... O sea, alguien dejó construida como una minivase de minar Minivase de minar Un bunker... Ya... Alianzar... Les quedan... Y ahora... Casi... Les... Quedan... 37... Mil... Mil... Normal... Aaaa었어요... Tanátaralying... anapanapanapan... ¿N´es allá? Sí... Dale... Helmer Thomas Ah... Fuerte... Ke Reason... ¿Qué pasó? ¿Espera dije? Vendan... Se pusieron un portal... los остos... Es en un portal... Para volver al... Al global... Y sytuá... está en el medio del agua espera, déjame ver eso apúrate, métete, métete apúrate, 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 apúrate mira, mira, acá estaba el esportal, estaba volando no está en el medio del nada ya, pero hay como unos hay jungla al lado van a jungla van a jungla ellos saben ellos saben el trucazo ellos saben el trucazo el papagayo no, no me metaba hoy se están saltando un barco pirata se saltaron un barco pirata no, acá hay uno ah bueno ya ah ya, lo vieron no, pero no les interesa, se quiere decirlo no mira, está bueno el X-Ray está haciendo unas escaleras, piola no, no, en 30 minutos oye, acá me están diciendo que las 6 nada va a terminar que las que? aquí me están diciendo que desapareció un stand de pociones desapareció un stand de pociones dile que te rompiste tú en crea tío un stand de pociones oye, que hacemos, le damos más tiempo no hay ninguna otra actividad o sea si todo si todo si ellos tienen tiempo y el X-Ray dale yo digo que si no se usted es que no, hasta las 6 no me acuerdo como los vigilamos no me acuerdo ya es que ya es que ya les digo que les demos media hora porque el representante de la alianza negra me está diciendo que les queda una noche a ellos y tienen cuatro no, ahí va a llegar a la alianza en verdad yo les daría media hora pero usted, pero y usted no se me quede aquí yo solo o que? no, yo también yo también me quede ya está en seguimiento ya perdón de métanse a los chats de vos porque los que están acá no saben nada yo estoy escribiendo si no le voy a poner el chat yo me voy a los negros ya oye chica te explico los negros ahora donde me voy no 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 pero de chat ah ah hablaba del chat de ella igual tengo que conversar algo con ellos porque por lo que se pasa hoy se me perdió ah aquí está ahí ay le sé a estos bichos desagradable si la es la misma bueno buscan como llevan ya 5 minutos yendo buscando cosas ojo un monumento marino está lleno de la misma está lleno de la misma de acá no 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 yo estoy respirando en el micrófono yo tampoco yo no yo no sé si mi micrófono como que agarra mi respiración bueno bueno fidelmar thomas va a hacer porque está bajando y le esperan dos creepers esto se pone interesante esto se pone interesante pero si no me escucha no 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 acaso no que voy a estar escuchando el stream y eso no es cool a ver cuánto hierro tenemos aquí si bueno a los que no estén escuchando les recordamos que mañana el torneo de meterstrike a que hora? siiii no sé no me acuerdo a que hora era si ahí vamos a ver una historia en un rato probablemente esta mañana bueno así es es gochimp hola muy bien no 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 es hierrónico jeje oye daniel comentaron algo sobre el stand de pociones los rojos o cual? los negros los negros no lo miraron nada le dije oye tiene una fila se ve le dijeron ah ya también la vais a los rojos oye efectivamente el felmer tomás estaba viendo el director por que? como sabes? me puso por el chat jajajajajajaja que le dijeron que paso? no que yo dije que eeeeeee me esta dando spoilers de que había mas adelante osea esta comentando y de nada peter me dice oye voy a estar viendo el directo Y dije, no, no creo, quién sabe, y efectivamente me pone, oye, no debería ver el director, ¿verdad? Era un Neverzone Para Tomás, fue el Perú Sí Se le rompió el pico Ah, pero tiene otro ¿Qué es eso? Uh, emeraldo splash Acabé con los cabros de la lanza roja, y les dije, oye, tienen media brava, y me dijeron, oh, qué bien, estábamos súper nerviosos O sea, como, en verdad, en 20 minutos no podíamos hacer nada Y ahora pueden descargar este X-Ray, qué wey Van a llegar a una fortaleza en el nerf Van a traiviar Si les podía darle IP cuando termine la ola ¿Para qué jueguen? No sé, va a estar abierto, así que... Ah, va a estar abierto hasta como el 13 de septiembre Sí Sí, eso, si quieren jugar, nos piden el... Nos piden el IP nomás después, los que están escuchando PlanetaCast2 No, oye, eh, no te recomiendo ir al 3, hermano Porque, no voy a decir nada, no voy a decir nada, pero... Ah, pero aquí, ah... Tenés que estar atentos Ponse Es que no sé si... No sé si están viendo la estrés No puedo decir nada, pero... ¿Están viendo? No sé si es tonto acá, ¿no? Ponce Ponce Ponce, Daniel, le avisás todas las de... Espera, pelo blanco y no... no debería haber el negro No, es que no te puedo decir Es que, en verdad, no te puedo decir por qué ¿Qué pasa? Ya Tienes 0 Blanc de Ponce Bueno En verdad no les quiero decir nada, pero... No... No, no voy a decir... ¿En serio? Sí En verdad ¡Chemana, cuidado! Pero... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No voy a los... Ah... El Guten Schwager aquí está... Está medio complicado Tiene a... Tiene a... Como 6... Uh... Ya, bien jugado, bien jugado Que lo estaban persiguiendo como... 6 zombies y se salió de la partida Y dos fantasmas... Y dos fantasmas... Y dos fantasmas... ... No... No... ¿Qué pasa con el Guten Schwager? A ver, lo persigue como ¿Qué? Ojo, ojo Ya, va a salir el sol, le guía poco No ¿Cómo se te ocurre decir eso? Ya, deberían empezar a quemarse los mobs Eh, ya, se empezaron a quemar No, ¿pero qué? ¿Por qué se va el agua? Sí, bueno Ya GG Neche la tiene más complicada porque lo estaban siguiendo Ah, ya Ah, joder, lo de esta AFK Al parecer Ah, no Le he encontrado un diamante Uh ¿Quién murió? Oh, F Dejen su F En el chat Ah, no, en el chat, es verdad Dejen su F Aunque no lo escuchemos En el fondo lo escuchamos Bueno, entonces la alianza Queda Mira, no van tan mal ¿Los de la alianza blanca habían encontrado diamante? Muy bien Eh, los que se acaban de morir, po Álvaro ¿Encontraron diamante? No, no, pero habían encontrado diamante o no Ah, ya Se cayó una ravine Sí, sobrevivió No sé por cuánto, pero Eh, pega, sí No, no, no No, no, no Eh, se cayó así Duro Pero Tenía harta armadura Ahí encantada Así que Pero Igual se cayó así Como desde lo más alto Hasta Sí No Sí, creo que sí Creo que sí No estoy seguro Como solo ¿Qué? No, no, no Pero Es que a ver, espera Hablen Hablen Sí, sí O sea En el En el Software Aparece que Están hablando Usted Espera ¿En dónde? Ah, no Aquí no es Ya, aquí está O sea Según el El Broadcast El Software Ustedes Escuchan No No Yo creo que no Porque hubiesen avisado Desde antes En dos horas de stream Hubiesen avisado Que no se escuchan Todos No La Pero ¿Por qué no? Ah La Oh, hay ¿Verdad? Ah No, ya Pero ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Por qué? Ah Para los stream No empiezo ¿O no? Pero sin el Discord A ver A ver Hablen Si El Se escuchan En el En el X-Split No sé Por qué No se Pasará Para YouTube A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé, si ustedes se escuchan en el XSplit Ah, pues cuando ustedes hablan se mueve la barrita de sonido Eh, me voy a salir de la reunión O sea, del chat de voz Ah, ya, pero... Oye, pero... ¿Por qué? Pero, ¿por qué no se escucha? Pero voy a apagar mi micrófono por acá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!